Ingresa al mundo de la gastronomía, sea un profesional en el arte culinario, capacítate para trabajar, estudia en CESTEC. La carrera profesional, gastronomía y arte culinario, clases cien por ciento prácticas, talleres totalmente equipadas, estudia en CESTEC, chef nacional e internacional y obtén tu título a nombre de la nación. Además, nuestra nueva carrera, pastelería y panadería, barman profesional, CESTEC, premiados y reconocidos a nivel local, regional y nacional. Informes en el Giron San Martín setecientos cincuenta, teléfono cuarenta y dos setenta y siete cuarenta y cuatro, vacantes limitadas. CESTEC, el tecnológico de los emprendedores.